Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad Dicen que del odio al amor solamente un paso hay Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido y a mi me da igual Porque por más que me alejo en mi mente te escondes y estás Enloqueciéndome Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal Porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises Como las noches Y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás Y aunque todo lo que dice la gente suena a verdad No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual Porque no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días se hacen grises Como las noches Y aquel sueño nunca llega No sé cuándo volverás Cuando volverás Y la distancia es el olvido y cuando volverás No más que me alejo en mi mente te escondes y estás Cuando volverás Así que todo lo que dice la gente suena a verdad Cuando volverás Porque no sabes tú nunca has sentido el dolor de amar Cuando volverás Cuando volverás Dime cuándo, cuándo tengo Cuando volverás Y los días se me dices Cuando volverás Dime cuándo, cuándo volverás Dime cuándo, cuándo volverás Cuando volverás Dive mi cuerpo Dive cuando volverás